... Muy buenos días, señoras y señores. Les saludamos muy cordialmente desde el Toledeportivo de Leganés, donde 1.500 personas están animando, evidentemente, a su equipo. Final de la cuarta Copa de Su Majestad, la Reina de Balomano Femenino, entre el Iber y el Leganés. En tercera posición ha quedado el Rancho al vencer al Universitario de San Sebastián hace unos momentos por 13 a 12. Estos equipos fueron vencidos ayer, el primero por el Iber, 27 a 19 fácilmente, el segundo, es decir, por el Leganés después de dos prórrogas y por el apretado tanteo de 23-21. A la derecha está jugando el equipo del Iber, que lleva tres goles a cero. Faltan en estos momentos 21 minutos y 25 segundos de juego efectivo. Ya saben ustedes que ahora juegan también a la misma... al mismo tiempo que los hombres. Antes se jugaba a 25 minutos, ahora se juega a 30 minutos. A la izquierda, vestidas de azul, el equipo del Leganés. Y a la derecha, vestido de amarillo, el equipo del Iber. El Iber, que tiene un historial fenomenal. Recuerden ustedes que ha sido cinco veces seguidas campeonas de liga. Y en la primera edición de la Copa de la Reina, que fue el año 79-80, el Rancho fue el vencedor, seguido del Iber. La segunda edición, 80-81, Iber, segundo Allete y tercera, 81-82, Iber y Zaragoza. Por lo tanto, estamos con el Iber ante el equipo más potente que ha tenido el balonmano español. La que ha tirado en estos momentos ha sido Begoña Vizcaín. Ahí la tienen ustedes. El historial del Leganés es más modesto, pero también muy interesante. En la temporada 79-80, campeón de segunda división y ascenso a primera. A la siguiente temporada, quinto clasificado en la liga. A la siguiente, tercer clasificado. Y en el 82-83, también tercer clasificado en el campeonato nacional de liga. De cualquier forma, parece, según se está desarrollando el juego, que el Iber, que ayer además no tuvo que forjarse tanto como tuvo que hacerlo el Leganés, con esas dos prórrogas, es decir, tuvo que jugar 80 minutos, se le nota un poco el cansancio. Es el favorito en esta cuarta Copa de Su Majestad, la Reina. Moviendo el balón ahora rápidamente, el Leganés, pero vean ustedes cómo entraron en falta. Y es ahora el que contraataca con Vicenta Cano, el Iber, y la que trataba de coger el balón era Yolanda Soria. Y ha habido ya una tarjeta, una exclusión. Es precisamente de María del Carmen García, una de las internacionales. Así pues, en inferioridad numérica, el equipo de Leganés, digamos el equipo de casa, puesto que es en este polideportivo donde se organiza el equipo valenciano, ahora atacando. Y la que saltaba era Concha de Pinedo, también otra internacional, extremo derecha. Penalti contra el equipo de Leganés. Y va a ser Mercedes Fuertes, que ya lleva dos goles en Sober. Una jugadora extraordinaria que marca de penalti el tercer gol. Tres goles a cero, gana cuatro goles, perdón. Marca su tercer gol, por lo tanto, como ella tiene tres goles y Yolanda Soria, uno más, pues cuatro a cero favorable al balonmano Iber de Valencia. Moviendo el balón el equipo de Leganés. La defensa normalmente se está haciendo por parte del Iber en un 6-0. Se transforma rápidamente, depende quién lleve el balón, a un 5-1, pero casi siempre están en un 6-0. Lo tienen ustedes en la línea continua, saliendo muy bien hacia la jugadora que lleva el balón. La que ha tirado ha sido Estrella Labrada. Contraataque que no va a fructificar. Y con el balón de nuevo el equipo de Leganés. Yolanda Labrada, Estrella Labrada, perdón. Y ahora contraataque por medio de Yolanda Soria, Vicente Cano, una de las mejores tiradoras españolas. El Vira Martín de Amadeo Tortajada ha marcado en la liga 146 goles. La segunda máxima goleadora ha sido Vicente Cano con 136 y Mercedes Fuertes con 117. Estas dos últimas del equipo de Líber. Con el balón, Vicente Cano, y tiempo que piden en la mesa. Los árbitros son los señores Moedano y Muela de Ciudad Real. Así pues, vamos a ver qué ocurre. Una exclusión ha sido para Nanda Koenigs. Una exclusión. Ha habido también antes una tarjeta amarilla. Y hasta este momento los goles han sido marcados por la siguiente jugada. Concretamente Mercedes Fuertes ha metido tres goles. Uno de ellos de penalti. Y Yolanda Soria, otro gol que ha ocupado el tercer lugar de acción de contraataque. Atacando de izquierda a derecha el equipo de Leganés. Con su centrada Antonia Toledano, que antes sufrió una pequeña lesión, pero se ha recuperado. Coge el balón Susana Martín. Están atacando en un... Ahora tienen una jugadora menos. Ahora se completa el equipo. Ha salido a la cáncer. Son Soles Fernández. Acabamos de ver a Begoña Vizcaín. Defienden ahora en un 6-0 también. Ataca el Iber siempre en un 3-3. Algunas veces buscan un falso doble pivote. La que trataba de hacer la penetración en Mercedes Fuerte, que ha estado desenada recientemente. Es una poder extraordinaria. La central del Iber. Y una amonestación a la jugadora estrella labrada por el empujón. A la central que recibe ahora del Iber. La penetración es de Vicenta Cano. Falta contra el equipo de Leganés. 4 goles a 0. 16 minutos y medio para que finalice la primera mitad. Y el conjunto valenciano parece que no tiene problemas, por lo menos hasta estos instantes. Moviendo muy bien el balón Vicenta Cano. Peligrosísima. Y en la puerta está Beatriz Muñoz. Aquí tenemos a Vicenta Cano en primer plano. Repetimos de las mejores jugadoras españolas y una gran tiradora. Hay cambios en el conjunto de Leganés. Ha salido Luisa Martín con el número 7. Y el 7 precisamente, pero del Iber, es Agra Batista con 1 metro 91 centímetros. La jugadora más alta del balonmano femenino español. Y ahora había posibilidad. Y lo consiguió. Lo aprovechó María del Carmen García. Que antes tuvo una exclusión. Y marca el primer gol para su equipo. No pudiendo parar Sagrario Santana, la internacional. Portera Española. Cuatro goles a uno cuando faltan 15 minutos y medio de la primera parte. La penetración era de Rosa Muñoz. Ahí la tienen ustedes. No pudo hacerse con el balón Rosa Muñoz, pero sí Yolanda Soria. Empiezan ya las situaciones. Todavía los apoyos son largos. Ha habido un mal entendimiento. Ha recibido un golpe. Nanda Konigs. Y quien ha tirado ha sido Yolanda Soria. Contraataque del Leganés. Intentará culminarlo. Y lo culmina. Marcando María del Carmen García. Internacional también española. Con un segundo gol en su cuenta particular. Y que son los dos únicos goles marcados por su equipo. El Leganés. Cuatro goles a dos. Catorce minutos. Cuarenta y cinco segundos. Faltan todavía por disfrutar de esta primera parte ya. Oyen ustedes por los micrófonos de ambiente. Cómo se grita Leganés, Leganés. Unas veces, otras. Más acompasado. Lega, Lega. Tienen ahora el Lega, Lega. Es evidente que el público de Leganés está consecutivo. Leganés. Y penalti contra el Leganés. Cuando trataba de penetrar Cristina Mayola. Jugadora número seis. Que se da la circunstancia. Que es jugadora, entrenadora. Cristina Mayola. Quien lanza es Vicenta Cano. Primer gol de Vicenta Cano. Marcado de penalti. Cinco goles a dos. Trece minutos. Catorce minutos prácticamente para que finalice la primera parte. Gana el Iber al Leganés. En esta final de la cuarta copa de su majestad, la reina. Muy hábil está María del Carmen García en el extremo izquierdo. La que recibe ahora es la juventísima Ángeles Martínez. Y la que ha caído ha sido estrella labrada. Ante ella estaba Nanda Koenig. Bien, mis asugadas. No vio el hueco. Estaba el pivote muy bien situado. Y exclusión. Exclusión. Vamos a ver de quien es la exclusión. De Vicenta Cano. Exclusión de Vicenta Cano. Ahí la tiene usted. Que ha marcado un gol de penalti. Y ahora quien marca este penalti es la jugadora más activa sin duda. Que es María del Carmen García. Lleva marcados tres goles. Este último de penalti para su equipo. Cinco goles a tres gana el Iber al Leganés. Pero la emisión está subiendo porque Leganés no se ha achicado. Ha contestado muy bien, sobre todo con velocidad. Y en los contraataques algunas veces ha sorprendido al balonmano Iber de Valencia. Ahí está la central Ana Toledano. Que la vemos cojear un poquito. La extrema derecha Ángeles Martínez. Ahora el contraataque puede ser muy peligroso. No llega Mercedes Fuertes. Era la que corría. Balón favorable para el Ligares. Pero había que sacar una falta. Que no se había pitado y no se había sacado. La que trata de penetrar era Ana Toledano. ¡Vamos! Nuevo gol. Ahora por Ana Toledano. Y sigue... Aumentando la emoción, señores. Cinco goles a cuatro. Once. Minutos, quince segundos. Y cinco goles a cuatro. Cuando parecía el principio que iba a dominar cómodamente el Iber al Leganés. Este equipo se está creciendo tremendamente con la hinchada de más que le está animando. Ya oyen ustedes, Lega, Lega. El público volcado con el Leganés. ¡Viva! 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 Estaba bien metido ese balón. A Sonsoles Fernández. Estaba en la raya continua de los seis metros. Luisa Martín es una gran tiradora, la número siete. Había pisado la raya de cualquier forma. Repelió el travesaño ese balón. Vicente Cano está buscando la colocación de sus compañeras. Y empiezan las situaciones que se atrás. Vemos ahora a Cristina Mayo, la que juega de central, que es a su vez la entrenadora, Vicente Cano. Con ella, Concha de Pinedo. Y quien ha tirado, levantándose en su sesión y luego esperando a la caída, era precisamente la entrenadora, Cristina Mayo. ¡Viva! ¡Viva! Hay que en ustedes una gran tiradora, se lo decíamos antes. María Luisa Martín, una lanzadora muy buena. ¡Viva! 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 ...y señores, 5 a 5 cuando faltan 9 minutos y medio. el delirio del público que está volcado con el Leganés no ven la posibilidad de penetraciones el Iber, la defensa se ha endurecido mucho por parte del Leganés y sigue el ataque el 3-3 Vicenta Cano fue la que lanzó contraataque que va a poder aprovechar y lo desaprovechó en última instancia Ana, la jugadora María del Carmen García trataba de penetrar Yolanda Soria hay un pequeño desconcierto que trata de regalar la jugadora que ha soltado el balón y que recibe en este momento que es Cristina Mayo, la entrenadora pero están defendiendo, repetimos muy bien la defensa está muy fuerte por parte del Leganés y van a quitar penalti por defender dentro del área ahí tienen ustedes a Vicenta Cano vamos a ver quién tira el penalti va a ser Mercedes Fuertes Zurda y Marca es su cuarto gol particular se siente inmediatamente en defensa para que salga Agueda Batista la más alta y ahí tienen ustedes el resultado 6 goles a 5 cuando faltan 8 minutos ha salido a la pista en la número 7 Agueda Batista 1 metro 91 centímetros de estatura la más alta de la Liga Nacional Española y la que penetró fue Estrella Labrada golpe franco contra el equipo valenciano ha salido Esperanza tercero ahí la tienen ustedes muy alta y 6 goles a 5 a falta de 7 minutos y medio cuando Vicenta Cano entra con gran habilidad marca un nuevo gol 7 goles el Iber 5 el Leganés ya tenemos una acción por parte de María Luisa Martín la buena lanzadora y penalti que tratará de parar suponemos Sagrado y Santana porque no la van a cambiar va a portero y va a lanzar María del Carmen García y lo falla penalti fallado por María del Carmen García cuando el marcador nos indica los dos goles de ventaja 7 goles a 5 favorable al equipo valenciano y faltan 6 minutos 20 segundos para que finalice esta primera mitad la que tiró muy alto fue Mercedes Fuerte que como siempre se sienta para que entre en defensa Águeda Batista la número 7 la que tiró fue Estrella Labrada y gol gol de María del Carmen García sin duda la mejor jugadora del Leganés 7 goles a 6 y 5 minutos y medio para que finalice la primera parte de esta cuarta copa de su majestad la reina que se está jugando en el polideportivo de Leganés una auténtica ciudad y hay que olvidarse de decir el pueblo de Leganés Leganés tiene cerca de 200.000 habitantes es la una ciudad aledaña a Madrid y es la tercera de Castilla tras la capital del estado y Valladolid Vicenta Cano muy bien por parte Vicenta Cano y mal por Ángeles Capilla y también muy bien por Beatriz Muñoz se marcha la número 10 y entra la número 14 se va Estrella Labrada y entra Susana Martín ahí está Susana Martín 4 minutos 10 segundos 7 goles a 6 un gol de diferencia para la Valenciana partido al principio parecía que iba a ser muy sencillo para el Iber para revalidar la copa y le va a ser difícil y es que lo consigue trastabillando Vicenta Cano trataba de tirar pero lógicamente no lo consigue ahora tiene usted de una jugadora que tiene un espíritu de lucha muy grande Cristina Mayo fue la que pasó la que ha recibido la que ha recibido fue Yolanda Soria Cristina Mayo Vicenta Cano y la engancharon perfectamente y penalti se ha debido hacer un poco de daño porque tuvo que girar pero Vicenta Cano está curtida en muchos partidos y soporta muy bien Réstor Valdez Mercedes Fuertes que ahora tiró al lado contrario lleva marcados cinco goles tres de ellos de penalti Mercedes Fuerte ocho goles a seis el Iber al Leganés dos minutos cuarenta segundos de pivote está ahora Ana Toledano no ve la posibilidad de tirar tiene que volver las primeras líneas va a haber retención de balón como sigan así pueden pintarles un pasivo no ha hecho falta siquiera porque han tenido un error tremendo quien ha sacado balones Concha de Pinedo número 15 combinando con Ángeles Capilla número 14 de central está Cristina Mayo de lateral izquierdo Vicentita Cano al otro lado Mercedes Fuertes y en el extremo está Yolanda Soria ahí está Yolanda Soria no se desfuerte falta contra el equipo valenciano tiene posibilidades y gol de este contraataque muy bien llevado y que ha materializado Ángeles Martínez ahí la tienen ustedes y sigue la emoción en este partido de la Copa de su Majestad la Reina 8 goles el Iber 7 Leganés parece que no están acusando como al principio suponíamos el esfuerzo que tuvieron que hacer ayer para vencer al Universitario de San Sebastián dos prórrogas 80 minutos tuvieron que jugar el equipo de Leganés terminaron venciendo por 23-21 y ahora 8-7 y menos de un minuto una explosión de Luisa Martín es decir que hasta el final van a tener que jugar hasta el final del tiempo parte de un minuto del otro tiempo con una jugadora menos el Leganés y se le fue el balón totalmente ahí tiene concha de Pinedo ahí ven ustedes el tiempo 8 goles de 7 y un empate ahora sería para el equipo de Leganés sensacional irse al descanso con un empate lo van a intentar no han pitado falta se han quedado paradas un poco las jugadoras y lo va a aprovechar no lo aprovechó Yolanda Soria queda un segundo por el reloj del pabellón y en este momento señores termina la primera parte con el resultado de 8-7 después del 3-0 primero nos parecía que iba a ser prácticamente imposible que remontaran con esta gran facilidad que lo ha hecho el Leganés pero aquí está claro y contundente el 8-7 de destacar a María del Carmen García que ha marcado cuatro goles uno de ellos de penalti aunque haya fallado también uno pero es una jugadora muy rápida y se les escapa con mucha frecuencia a las jugadoras del Iber Mercedes Fuerte ha conseguido cinco goles pero veamos que nos dice Falkowski que lleva anotados quienes han marcado los goles y lo que ha habido más destacado concretamente Mercedes Fuertes ha metido cinco goles tres de ellos de penalti Yolanda Soria un gol y Vicente Acano dos goles uno de penalti por parte del Iber por parte del Leganés ha metido un gol Ana Toledano Ángeles Martínez otro gol María Luisa Martín Cediel otro gol y Maricarmen García Navarro cuatro goles unos de penalti estamos viendo un partido creo que muy bonito dentro del balonmano femenino un equipo Iber con gran experiencia muchas jugadoras a nivel internacional pero tenemos un equipo Leganés que está entregando todo observamos en todas sus progresiones como ese trabajo colectivo fundamentalmente de entrega en el campo es importante y es lo que está dando el resultado precisamente de este 8-7 a favor del Iber que teóricamente en un principio pensábamos que el Iber no iba a tener problemas sin embargo se está presentando un partido realmente emocionante realmente de una cierta tensión gracias a ese esfuerzo que está haciendo importante el Leganés han conocido ustedes la opinión de Manolo Falcowski un hombre entrenador de balonmano un estadístico sensacional y el que lleva el gabinete de prensa de una forma espléndida en la Federación Española de Balonmano y ahora se van a entregar parece que unas copas del vencedor de la temporada 82-83 al Iber ahí está su presidente don Roberto Tendero presidente de la Federación Española es quien entrega la copa al presidente del Iber el hombre ha hecho un equipo como decía Falcowski de una gran experiencia el Iber que se presumía que iba a tener una lucha más sencilla lo está teniendo bastante difícil hasta el momento muy igualada porque un 8-7 como campeón en el marcador después de 30 minutos lo dice todo lo que hace falta saber es si van a poder de alguna manera poder resistir el tren que han impuesto al principio y ahora creo que vamos a ver algo realmente bonito ahora va a actuar donde minuto y medio aproximadamente una gimnasta antes hicieron hicieron una exhibición de gimnasta rítmica y faltó una es ahora quien lo va a hacer parece que es la mejor de todas su nombre es Charo Jiménez y la prepara es nada más y nada menos que Susana Mendizábal la más grande campeona una de las grandes campeonas con Sonia Conde por ejemplo Susana Mendizábal es quien está aquí trabajando en este polio deportivo haciendo una gran labor por cierto mañana si los quiere podrán escuchar sus juicios técnicos en el torneo internacional de gimnasia rítmica que televisión transmitirá desde Valladolid con Bulgaria Checoslovaquia Italia y España allí estará Susana Mendizábal y nosotros con ella y escuchemos ahora y veamos a esta joven promesa de la gimnasia rítmica que repetimos se llama Charo Jiménez y tan solo en seis meses ha conseguido ya esto ¡Aplausos! 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 Gracias. Fue la actuación de la joven gimnasta Charo Jiménez que prepara Susana Mendizábal. La isla tiene ustedes, a la guapísima Susana Mendizábal. Gracias.